TVNoticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a Cultura en TVNoticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Con éxito se realizó la 37ª vitrina turística Anato 2018, la cual presentó a la Feria del Joropo como tributo al llano, integrando los departamentos de Bichada, Arauca, Meta, Guaviare y Casanare. Continuamos nuestro recorrido de participación del departamento de Casanare en la vitrina turística de Anato, la vitrina turística más importante del sector turismo. Y por supuesto contamos con el acompañamiento de nuestro gobernador, Josué Lirio Barrera, quien se comprometió para adelantar las gestiones necesarias y suficientes para lograr que nuestro stand del próximo año sea mucho más amplia para la comodidad de todos los operadores y prestadores de servicios turísticos. Y contamos por supuesto con la participación de la Casa de la Cultura del municipio de Agua Azul, donde desarrollaron una muestra de trabajos de llano. Para el día de hoy, a partir de las 5 de la tarde, queremos hacer la invitación para rendirle tributo al llano. Esta invitación la estamos haciendo en conjunto con los hermanos departamentos llaneros. Vamos a estar en congregación con el departamento del Meta, Arauca, Bichada, Guaviare y por supuesto Casanare, con la participación especial de nuestro artista casanareño Walter Silva, a partir de las 5 de la tarde en la tarima principal. Seguimos trabajando con paso firme por la cultura y el turismo del departamento de Casanare.